Agradecemos al jurado calificador infinita. El resultado. Con 74 puntos, tercer lugar. Y las gracias infinitas por participar. Tatiana Torre Falcón. Gracias Tatiana. Por el esfuerzo también desplegado el día de hoy. Atención. Evelyn Arzola Chumbine. Mil gracias Evelyn. Reina del turismo, Marcona 2010. Lucía Belén Flores Rosas. Aquí está la reina del turismo, Marcona 2010. El alcalde de la ciudad, el doctor Joel Rosales Pacheco, va a coronar y va a colocar la banda correspondiente a la flamante reina del turismo, Marcona 2010. De esta manera, estamos culminando este reinado. De esta manera, llegamos al final. Gracias por su participación a todas las candidatas. Gracias por su presencia a todo el público y los invitamos a permanecer en este gran fin de... Ok, ya estamos ya en lo que es nada más y nada menos la terminada, lo que es la elección y con relación de señorita turismo 2010. Y ya tenemos a la flamante ganadora para mis amigos de cadena. Nos encontramos con Belén, lo que es flamante, se puede decir, reina turismo 2010. Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en estos momentos después de ser ganadora ya y representar lo que es el turismo este año? Ay, gracias. Me siento emocionada. De verdad que no me había esperado ganar. De verdad que me siento bastante emocionada. ¿Qué es lo que sentías hasta el día de ayer de repente, al saber de repente que no ibas a ganar, seguro? Ayer estaba con unos nervios enormes porque... Bueno, bueno, mi objetivo mío era que todo salga bien como el día de hoy. Y creo que todo salió bien. Bueno, ¿qué le dirías a todos los amigos de Cadena Azul, a todos los televidentes, no? Que nos van a estar viendo en estos momentos. ¿Y tu trabajo que va a hacer ya ahora todo este año? Bueno, agradecerle a todos por el apoyo que mandaba efectivamente. Sobre todo a la cooperativa de ahorro y crédito, al profesor Morán, a todas mis amigas. Y bueno, nada, continuar adelante con todos los proyectos. Gracias, Belén. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Es la flamante entonces Miss Turismo 2010. Señoras y señores, en esta elección y con relación señorita turismo en este año. 2010, ¿ah? Vamos a seguir viendo lo que es el espectáculo porque ya está Tommy Portugal y Marco Antonio también presente para lo que...